Nuestro becado, Andy, nos va a presentar un interesante caso clínico que la verdad es que fue motivo de controversia, sobre todo en el tratamiento. Así que muy bienvenidos a todos y Andy, te dejo la palabra. Muchas gracias, doctor. Quiero asegurarme que se escucha bien. Bien, bueno, para los que no me conocen, yo soy becado de primer año de la Universidad Católica y vamos a partir esta revisión, esta reunión clínica, comentándole el caso clínico. Este es un niño de 13 años, 11 meses, que el motivo de consulta fue la derivación por un nódulo tiroidio en el contexto de estudio pediátrico inicial por aumento de volumen tiroidio. En esta primera consulta, que fue en septiembre del año pasado, en relación a esta derivación, no había mucho que acotar en relación a la historia actual, el paciente estaba sin síntomas sugerentes de una enfermedad tiroidia en general y traía en el fondo directamente una ecografía que fue realizada en otro centro el 2 de agosto, que estaba informada de la siguiente manera. Presentaba nódulos tiroidios a derecha, sólido quístico en el otro hígado derecho, con aparición de un nódulo hipoecogénico vascularizado a izquierda. Para esta presentación no teníamos acceso solamente al informe y no a las imágenes, por eso no las colocamos, y además este paciente traía, que habían sido los exámenes solicitados por pediatra, un hemograma que estaba normal y un perfil tiroidio de TCHT4 libre en rango normal. Respecto a los antecedentes personales, él era el segundo hijo de padres nojos sanguíneos, un embarazo fisiológico, nació parto vaginal normal, en general las perinatales no tenían mayor importancia, presentó ictericia neonatal en la primera semana de vida, y de los morbidos, este paciente tenía ictericia tensional y estaba en tratamiento con neoradex. Había presentado hospitalizaciones con una ITU y bronquiolitis durante el primer mes de vida y la hospitalización en el periodo neonatal. En relación a los antecedentes familiares, se describe que la mamá tenía un tubo, un bocio multinobular que requirió tiraidectomía total y se encontraba en tratamiento con Eutirox. Ella tenía una talla de 1,56 m y una menarquia de 11 años. El papá era sano, tenía una talla de 182 cm, un desarrollo moral normal. Ella tenía un antecedente de una hermana recientemente fallecida en febrero del 2021, a los 17 años, por un tumor cerebral que estaba, al realizar la ficha, decía posible glioblastoma. No tengo certeza de este antecedente. Y ella sí tenía un antecedente importante que fue operada por un bocio multinobular a los 13 años que requirió también tiraidectomía total. En relación a esto, el examen físico, lo más relevante es de un paciente que estaba en sobrepeso, en esa antropometría, con una talla en percentil 32. Y de lo dirigido endocrinológico, tenía una tiroides que estaba aumentada de tamaño y también de consistencia y no se describía alguna sugerencia de algún nodo o una palpación específica en las fichas clínicas. En relación a su desarrollo puberal, para 13 años y 11 meses, estaban TANER 2 de vello cúbico y con unos testes en escroto 8CC bilateral. Entonces, en relación a este approach inicial de esta primera consulta, los diagnósticos de este paciente fue un bocio multinobular, un estudio, una pubertad normal con talla normal y una obesidad. Entonces, en relación a esto, el plan es, se solicitaron anticuerpos antitiroidios y se solicitó también niveles de calcitonina. Se envía a ecografía, se le solicita que se envíe la ecografía y las imágenes por correo y en relación a esto, posteriormente al revisar el tratante esta ecografía, se conversa con el equipo de tiroides y se solicita una biopsia por función en relación a lo que se describía y con las imágenes que fueron enviadas, que no las tenemos en este momento. En relación a esto, el examen inicial es solicitado, mantenía su perfil tiroidio en rango normal, tenía anticuerpos anti-TPO y anti-TG que estaban negativos y una calcitonina que estaba en rango normal, con un calcio-fosforo también en rango normal. En relación a la ecografía y a la solicitud de esta biopsia por función de aguja aspiración, fue realizada el 11 de noviembre del año pasado y dentro de lo que se describe en este procedimiento que fue realizado por el doctor Cruz, muestra un nódulo izquierdo de 24 milímetros sólido, hipoecogénico, lobulado, sin micro ni macro calcificaciones y que estaba vascularizado. En el tiroides del lóbulo derecho no se describía mayor información, por aquí les presento la imagen, aparentemente tenía algunos quistes ahí. Y en relación al resultado anatomopatológico de esta función, se describe como hallazgo morfológico sugerente de una neoplasia colicular categorizada como un Betesda-4. Bien, y en la nota dice que el diagnóstico diferencial para esta categoría incluye hiperplasia, neoplasia foliculares, carcinoma popular, variante folicular y su contraparte indolente que vendría siendo el NI-FTP, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, frente a este resultado inicial de esta biopsia por función de abujaspiración, se indica una tiroidectomía que se realiza el 11 de enero del presente año y en relación a esto, posterior a la cirugía, que no tuvo complicaciones en el postoperatorio a los días siguientes, inicia el tratamiento con levotiroxina, 100 microgramos cada 24 horas y además se suplementa con calcio y con rocaltrol de forma transitoria ya que presentó una hipercalcemia no severa, nunca bajó de 7, que se trató y que a los controles posteriores estos medicamentos no fueron necesarios ya que no presentó un hipoparatiroidismo transitorio. Bien, entonces, frente a estos, dentro de lo que se describe la tiroidectomía realizada, una tiroidectomía total, en relación al protocolo operatorio se identifica un nódulo derecho de 2 centímetros que estaba calcificado, se hace una disección pretraqueal del limbo y en el lóbulo izquierdo se identifica un nódulo de 3 centímetros y se envía la pieza marcada a biopsia diferida. En relación a esta biopsia final de la tiroidectomía realizada en enero del 2022, el examen microscópico lo que menciona es que en el lóbulo de tiroide izquierdo se identifica una neoplasia nodular encapsulada, conformada por estructuras policulares pequeñas, revestidas por células de núcleos grandes, sobrepuestos y algunos claros e irregulares. Tenía un índice mitótico descrito de 23 mitosis por 10 campos al aumento mayor. No se observa extensión al tejido peritiroidio ni compromiso del borde quirúrgico y al estudio inmunohistoquímico se describe como células neoplásicas son positivas para tiroglobulina de modo focal y para este marcador HMV1. El índice de proliferación celular tenía un 15-17 de un 20-30% y una que otra célula positiva débil para P53 con D240 y CD34, que son los marcadores. No se observaron permeaciones linfovasculares. Esa es la descripción de la anatomía patológica microscópica y a la macroscópica como diagnóstico final anatomopatológico. Tenemos que se muestra como un tiroides con el lóbulo izquierdo con un carcinoma poco diferenciado de tiroides encapsulado de 24 milímetros y que según la clasificación y la tradición del DNM se clasifica como T2N0, ya que vendría siendo más de 2 centímetros, pero localizado, o sea, intratiroidio sin compromiso de anatomopatías. En relación al otro lóbulo, se describe como un carcinoma papilar bifocal con una variante folicular del lóbulo derecho de 4 milímetros y en el lóbulo izquierdo de 5 milímetros. Y se menciona aquí en comentarios que se reconocen de 0 a 1 mitosis por campo de aumento mayor en ambos focos. No se observaron áreas sólidas de necrosis ni permeaciones vasculares y no se observaron tampoco compromiso de bordes quirúrgicos ni del tejido peritirioidio. Y con un DNM de 1, que está informado con PT1AN0. Además, tenía 3 linfonos peritirioidios sin evidencia de neoplasia y una hiperplasia multinodular folicular coleoidia, que es lo que se describía también y que se veía en las imágenes que la presenté. En relación a esto, se discute este caso frente a esta forma un poco con estos dos tipos celulares de carcinomas en este paciente, con los antecedentes familiares que ya lo teníamos como en alerta y por esa razón se pidieron algunos exámenes. Se discutió con el equipo endocrinológico adulto por el resultado de esta biopsia final que llamaba mucho la atención y frente a eso se sugiere realizar un PET-CT. Bien. Esto se realiza en marzo, si mal no recuerdo, y lo que describe es que existían ojos quirúrgicas pequeñas de neopatías cervicales bajas e izquierdas con leve aumento del metabolismo de la glucosa que pueden corresponder a localizaciones secundarias con lo que se sugiere complementar con ecografía dirigida. Y se describe un pequeño foco hipermetabólico en el cuerpo vertebral de T7, que es el que se menciona en el video que logré captar un poquitito, sin correlato tomográfico de carácter indeterminado, y se sugiere una evaluación dirigida con resonancia. Y vuelvo a lo mismo, en relación a los antecedentes del paciente y esta biopsia con estos dos tipos celulares de carcinoma tiroidio. Bien. Entonces, la ecografía post-tiroidectomía que se realiza en abril de este año se escribe que en la región cervical anterior a izquierda de la línea media y en relación al grupo ganglional 6, se observa un pequeño ganglio de aproximadamente 1.2 por 06 centímetros que está en esta fotografía de forma ovalada de baja ecogenicidad sin flujo vascular anormal en su interior ni alteraciones en las partes planas. Lo que impresiona es como un pequeño ganglio aislado en la región cervical anterior a izquierda de aspecto inespecífico. Y además, yo aquí uní la otra parte del informe que decía que eran los cambios post-tiroidectomía que eran habituales de encontrar. Entonces, en relación a la sugerencia del PET y de la parte de medicina nuclear, se sugirió la resonancia y también en la ecografía. Y en la resonancia, frente a esta hipercaptación y hipermetabolismo en T7, al mirar con resonancia, que se hizo rápidamente, no se describía nada, no se veía nada en relación a esa posible lesión. Entonces, se describió como un examen sin hallazgo de carácter patrónico. Frente a eso, y volviendo un poco a la evolución en relación a los exámenes bioquímicos de este paciente, cuando se conoció en el mes de agosto-septiembre del año 2021, él traía unas pruebas tiroides que estaban normales, que se solicitó después complementar con anticuerpo antitiroidio que estaba negativo y una calcitonina que estaba negativa, dado los antecedentes terminales que tenía. Tan importante. En relación a esto mismo, en enero se realizó la tiroidectonía total, y aquí podemos ver los cambios posquirúrgicos, en realidad, inmediato de la cirugía, que requiere el inicio de la suplementación con levotiroxina, y el control posterior en relación a esto, con unas pruebas tiroides que estaban con una TCH un poco elevada. Pensemos que la cirugía se hizo el 12 de enero, y este control es del 28 de febrero, que tenía una TCH en 8, y con un T4 libre que estaba en 0.76, y un T3 en 148. Una tiroglobulina que estaba en 0.3, y una PTH que estaba descrita como 30.6, sin alteraciones del metabolismo mineraloso. Calcifo, por acuerdo. Y en relación a estas pruebas tiroides, se decide aumentar la dosis y se controla en marzo, ya con el paciente con 150 microgramos de eutirox, tenemos una TCH que está en 0.083, y que tiene un T4 libre que está en 1.91, con una tiroglobulina posterior, ya dos meses después de la cirugía, que estaba en 0.1, bastante bajita, y eso después nosotros lo vamos a revisar en relación a la literatura y a la descripción de este caso clínico. Bueno, y luego tenemos acá el 12 de mayo, que está la TCH en 54.7, pero esto dado de que frente a esta descripción de este caso clínico, este estudio y esta estabilificación, se define realizar un rayo yodo o cirugía frente a la característica de este cáncer de riesgo intermedio, que así fue la clasificación que obtuvimos, y por lo tanto se sugiere realizarlo con una dosis de 100 milicurines. Y el rayo yodo se realizó el 26 del 5 del 22, con una previa suspensión de la ligotiroxina, por eso el control en mayo, esta TCH estaba bastante elevada, se describe que debes estar sobre 30 para poder realizar este procedimiento. Entonces, frente a esto, el rayo yodo, que ya se hizo el 26 de mayo, hoy día este paciente tiene la exploración sistémica posterior a la radiación. Entonces, los diagnósticos actuales que tenemos de este paciente, es un paciente que tiene un carcinoma poco diferenciado de tiroides, con un carcinoma papilar bifocal, con una variante folicular, un hipotiroidismo secundario a tiroidectomía, y una pubertada que estaba en evolución. Entonces, frente a este caso clínico, es donde partimos nuestra revisión de un carcinoma tiroidio pobremente diferenciado. La pregunta clínica, frente a este desafío diagnóstico, y a esta descripción de este caso un poco particular, y que llevó a mucha discusión y aprehensión en relación a lo que debiésemos hacer, es que se requirió la consulta y la asesoría del equipo de expertos de estas patologías, sobre todo del equipo de adultos, y la colaboración de los radiólogos y de los médicos nucleares que fueron ayudándonos en este manejo de este paciente. Entonces, vamos a hacer una revisión de la literatura, pero antes quisiera saber si alguien tiene alguna duda respecto al caso clínico. El doctor Volk está preguntando si tiene BRAF, si tiene, y allá aclarar la validez genéticos en pediatría. Perdón, doctor, no la escuché. En este caso nosotros no hicimos estudio molecular. ¿Yo puedo preguntar? ¿Me oyen bien o no? ¿No? Sí. Sí, José Miguel. Perdón. Gracias, que estoy con el teléfono y el computador, entonces estoy medio mareado. No, oye, muy interesante el caso. Felicitaciones, Andy, por la presentación. La verdad que es un caso súper visual. Esta es la segunda vez que vemos un paciente menor de 18 años con un cáncer pobremente diferenciado. Obviamente que choca el diagnóstico, el nombre es bien brutal, parece algo muy agresivo, y indudablemente tiene un peor pronóstico que un cáncer diferenciado. Sin embargo, yo estoy optimista con este paciente, y es lo que hemos conversado, ¿cierto? Con el doctor Contreras y yo también con el doctor Seigens, porque dentro de los criterios para llegar a tener un cáncer pobremente diferenciado hay dos opciones, ¿cierto? Está el criterio de Turin y el criterio del memorial. Este paciente cae, entró en fondo, solamente por las mitosis, que es verdad que son varios, tiene un caí 67 bien elevado, pero afortunadamente no ha perdido la arquitectura de papilar y no tiene necrosis, que son dos elementos que sí le hubieran permitido, ¿cierto?, catalogar como cáncer pobremente diferenciado según el criterio de Turin, que es el criterio más antiguo, más estricto, ¿cierto?, y que probablemente hubiera tenido peor pronóstico. Así que yo pienso que este niño va a andar bien. Los pacientes jóvenes que hemos tenido con este perfil andan bien, y hay una publicación del memorial que probablemente la va a revisar Andy más adelante, que nos permite estar optimistas con este paciente, pero no con las manos, no con la boca abierta, sino que no nos pille volando bajo. Gracias, doctor. Entonces, como mencionábamos, vamos a hacer un poco la revisión de la literatura en específico de este caso clínico frente a estas dos variantes, que son un poco raras, y por eso es la descripción de este caso clínico. El objetivo, como les mencionaba, describir el cáncer de tiroides pobremente diferenciado en la edad pediátrica, basado en sus características fisiopatológicas, formas clínicas y el enfrentamiento correspondiente, y revisar las recomendaciones actuales de tratamiento de esta forma de presentación descrita en el caso clínico según literatura internacional y nacional. A modo de introducción, sabemos que el cáncer de tiroides es el cáncer endocrinológico más frecuente de la edad pediátrica, y se describe una incidencia nacional de 1,6 por millón de niños menores de 15 años, con un aumento progresivo en el tiempo, como vemos en esta tabla del JAMA del año 2019, y en niños tiene una presentación diferente a los adultos, en proporción en edades más pequeñas. Ellos tienen una relación hombre-mujer unos a uno, pero en la adolescencia es 5 veces mayor en mujeres que en hombres. Se presenta en la edad pediátrica como nóbulos tiroidios, frecuentemente el cáncer de tiroides, pero también se puede, como se llama, presentar como adenopatías cervicales y o metástasis, y en relación a esto, hasta el 2% se describe en la literatura de los niños, pudiesen tener nóbulos palpables, en su mayoría benignos, pero hasta un 25% estos pueden ser malignos. Recordar que frente a un estudio, porque no me voy a mencionar más allá de lo que se hace frente al estudio de un nódulo sospechoso, hay algunas guías que nos van a ayudar, estas son las guías nacionales del año 2018, para el manejo y el estudio de un nódulo sospechoso, en el cual, por ejemplo, acá vemos que se puede hacer una punción de aguja aspiración, como se hizo en nuestro caso clínico, y frente al resultado de esta biopsia, de esta aguja aspiración, vamos a determinar distintas conductas que nos van a llevar a tomar algunos exámenes clínicos, imaginológicos, y a tomar parte por algún tratamiento, dependiendo de lo que nosotros vamos describiendo con nuestros pacientes. Además, sabemos que, en relación al procedimiento de la aguja aspiración, también existe la clasificación de estos nódulos tiroidios, que están descritos por los médicos radiólogos, que vendría siendo el ACRS TIRRAX, que va dando distintas categorías de riesgo, para, en el fondo, potenciar o reforzar el hecho de que esto amerita que tenga mayor estudio, ya por el riesgo de malignidad. Y en relación a esto mismo, este es un resumen de distintos estudios pediátricos, en relación a la clasificación de Betesda, y en comparación con los adultos, dependiendo de los tipos de categoría de según Betesda, para el riesgo de malignización. En nuestro caso, nosotros teníamos una descripción de un Betesda, categoría 4, lo que daba en pediatría, según varios estudios, y en promedio, una dispersión de entre un 30 y un 70% de malignidad. Por lo tanto, ameritaba hacer y continuar con el estudio frente a este nódulo y a esta biopsia de aguja aspiración. Entonces, acá les muestro una clasificación bien grosa de lo que vendrían siendo los tumores epiteliales primarios y no epiteliales y secundarios de tiroides, que está descrito por la OMS. Dentro de ellos tenemos los epiteliales primarios, que el mayor porcentaje se lo lleva en los tumores de células foliculares. Dentro de ellos tenemos los benignos, que vendría siendo el adenoma folicular. Y por otro lado, los malignos, que vendrían siendo los carcinomas. Dentro de ellos, los que están bien diferenciados, aquellos que son poco diferenciados, y aquellos que están indiferenciados, que vendría siendo los más agresivos, que vendría siendo el carcinoma anaplásico. Y dentro de los diferenciados, tenemos dos formas, la papilar y el folicular, con respectiva mayor frecuencia el papilar sobre el folicular, según esta clasificación. Y por otro lado, recordarles que las células parafoliculares, las células C, que son las que vemos acá en esta descripción, tenemos que el carcinoma modular alcanza hasta un 5% de incidencia y de clasificación de los reportes de la OMS para los tumores de epiteliales de tiroides. Entonces, a modo grosso, un poco de los carcinomas que son bien diferenciados, podemos ver diferencia en la histología, donde podemos ver papilas con cambios a nivel nuclear, que vendrían siendo núcleos mucho más grandes. Podemos encontrar solapamiento, principalmente en el papilar. De estos núcleos pueden haber fisuras, se pueden ver algunas formas como tipo de grano de café, que aquí no se ven claramente, pero así están descritos. Una cromatina hipodensa que hace que se vean como un poco más de como vidrio esmerilado estos tirositos y con límites irregulares o, en algunos casos, con inclusiones citoplasmáticas y algunos cortes se pueden mover los cuerpos de zamoma que estarían presentes hasta en un 50% de los cáncer diferenciados en relación al cáncer papilar. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Los niños prepuerales con cáncer de tiroides tienden a tener una enfermedad de presentación más avanzada en el momento del diagnóstico en comparación con adolescentes y con los adultos. Existe una revisión, según esta, en este estudio, perdón, de 540 niños de nueve centros grandes internacionales, dentro de los que se describe que hasta un 90% de los niños tenían cáncer que se diseminaba a ganglios linfácticos regionales, hasta un 60% tenían extensión extracausular, algunos con invasión de la tráclea, y 30% de estos tenían compromiso del nervio larínseo recurrente. Las metástasis a distancia suelen estar en los pulmones o, en raras ocasiones, en los huesos o el cerebro. Entonces, por eso es tan importante y uno tiene que actuar de forma rápida frente a un nódulo tiroidio que puede ser sospechoso y que en los estudios posteriores nos indican que estamos frente a un cáncer tiroidio. La patogénesis del cáncer en esta patología se da que la mayor parte del cáncer pediátrico es esporádico y es que está descrito y surge de una variante de NOVO, que es somática, pero una minoría de estos pacientes tiene factores de riesgo que son específicos para cáncer de tiroides, incluido la radiación ionizante, que es la que más se describe, y una predisposición genética, que en este caso podrían estar como sobrepuestas los dos factores de riesgo en esto, pero el antecedente familiar es muy importante y es lo que más nos llama la atención y lo que hace que uno actúe mucho más rápido también. En relación a la histología, un poco lo mismo, estos dos que son diferenciados, el papilar y el folicular, y acá tenemos el anaplásico, con las distintas incidencias de este otro acorte, y en relación a esto tenemos alteraciones, estas variantes patogénicas que son principalmente mutaciones activadoras de la vía de la MAP, que son proteínas sinasa de activadores de mitógeno, y que uno es más característico de otro en el cáncer diferenciado, que son el BRAF en el papilar, en el CO1-600, y los reordenamientos del RET y el PTC en el papilar, y en el folicular tenemos el RAS y este reordenamiento PAX y el PPR-GAMMA. En relación a esto, y bueno, aquí tenemos que en la edad pediátrica y en la edad óptica, la mayoría son los diferenciados, tienen buena sobrevida, buen pronóstico en su mayoría, pero van a tener distintas características clínicas, dependiendo si están asociados o no a algunos síndromes genéticos específicos, dadas estas alteraciones en las mutaciones de estas vías de señalización, que van a determinar que en el tirosito esté alterada la proliferación, la diferenciación, la motilidad y la capacidad de apoptosis de estas células. Entonces, acá tenemos un cuadro resumen, en la activación del tirosito en los receptores de tirosinquinasa, que están activados por factores de crecimiento, que pueden ser varios, va a activar la señalización vía MAP-quinasa, y esto va a autofosforilarse a nivel citoplasmático, dando activación de segundos mensajeros, principalmente el RAS, que a su vez va a empezar a autofosforilarse, y va activando los segundos mensajeros, BRAF, MEC, ERC, hasta llegar a esta señalización a nivel nuclear, que va a permitir la transcripción de estos genes, que son los que van a dar la diferenciación y la proliferación, que van a estar alterados o no, dependiendo de las variantes patogénicas que encontremos. Y por otro lado, el receptor de TCH, que también puede estar alterado con una mutación activante, por ejemplo, que sabemos que se acopla a proteína G, activa la adenilciclasa, permitiendo que se exprese y que aumente el anebre cíclico, activando la PKA, y por otro lado, activando el CRE, que también es otro señalizador a nivel nuclear, que va a activar esta transcripción un poco desordenada. Entonces, para que nos entendamos un poco mejor en relación a estas vías, lo normal es que estos receptores, que están tanto de SRTCH o de tirosinquinasa, que tienen estas vías de señalización que van a activarse, no tienen tanta expresión de forma fisiológica, por así decirlo. Y cuando se activan, a través del RAS, este activa dos vías de señalización. Uno es el PI3K, que es la fosfatil inositol trifosfato, que va hacia la vía del AKT, y que va a estar indicada, y va a tener mayor incidencia en lo que son la expresión de genes supresores de tumores en algunos casos. Y por otro lado, tenemos la vía del BRAF, que va a activar los otros segundos mensajeros que ya les mencioné, y que hacen un feedback negativo intracelular y hacia la membrana, para que esto se vaya regulando de forma fisiológica. Cuando tenemos variantes patogénicas, por mutaciones en estos genes, que van a permitir la expresión de estos señalizadores, vamos a tener que estos receptores, están sobre expresados, incluso están internalizados en el sitio plasma, y van a activar esta vía sin tener necesidad que haya alguien que los active. Y esto es dado por algunos factores importantes, como la radiación, que es lo que mencionábamos antes, y que va a permitir que, por ejemplo, como las flechas son más grandes, tenemos mayor expresión, y por lo tanto, una proliferación, una diferenciación descontrolada, haciendo que estas células se vuelvan más malignas. Por otro lado, acá tenemos el otro receptor de tirosinquinasa, que un poco es lo mismo, activa de esta misma forma, cuando tenemos alteraciones, y en este cuadro específico, que no lo voy a revisar, no lo voy a mencionar, pero acá existen algunos fármacos actualmente que están en estudio, y que se han recomendado para algún tipo de carcinoma, que tienen alteraciones específicas, y que podrían ser, por ejemplo, los inhibidores de tirosinquinasa, y de puntos críticos, de esta señalización de proteína, que se ocupan como nuevos tratamientos. Entonces, volviendo un poco a lo que les mencionaba, se produce una estabilidad genómica, dado por los factores de riesgo, la radiación principalmente, las bases de alteraciones genéticas, que pueden traer nuestros pacientes, y también, las alteraciones que van a dar eventos progresivos, que van a llevar desde una célula folicular normal, a una célula tiroidea cancerígena, y que está dada por estas mutaciones, principalmente estas variantes patogénicas, que van a estar alteradas, y que van a ir modificando, este folículo tiroidea, esta célula tiroidea, dependiendo de si hay activaciones, o hay represión de genes, por ejemplo, para llevar a los distintos tipos, de celularidad, diferenciada por diferenciada, o indiferenciada, que vendrían siendo los más agresivos. Y dentro de ello, en el caso de nuestra presentación, tenemos la por diferenciada, que vendría dado por un gen de supresores de tumores, como el TP53, que se describe el CTNNB1, y el PIK3, que vendría siendo de la folpatina, y el mesipel tripofac. ¿Ya? Esto es un poco de lo mismo, acá vemos los genes más frecuentes, en la diferenciación hacia el carcinoma, pobre diferenciado de tiroides, tenemos un 40-50% del TRT, hasta un 40% del RAS, y también vemos TP53, que es lo que mencioné, y BRAF, un poco mezclado de lo todo, por eso no es tan bien diferenciado. Y en relación a esto, también se describen cambios epigenéticos, que van a dar expresión, en algunos casos, de micro ARN que están reportados, y que dan diferencia dentro, o que son parte de un diagnóstico diferencial, de la forma oncocítica, de estos carcinomas. También se describen estos ARN largos, que no codifican intrones, y que regulan la proliferación, y la recurrencia tumoral, también estarían alterados, por las vías BRAF y MAP, que son las que las describí, que tendrían incidencia, en estos cambios epigenéticos. Entonces, ya específicamente, en el poco diferenciado, son generalmente poco comunes, y representan hasta un 1%, incluso menos, de todas las neoplasias malignas del tiroides. Se originan a partir de células foliculares, que tienen atributos morfológicos y biológicos intermedios, entre lo que son los carcinomas diferenciados, papilar o folicular, y el anaplásico. La superfidencia a 10 años de estos pacientes, es cerca del 70%, significativamente peor, que los carcinomas bien diferenciados, pero con considerable mejoría, que los carcinomas tiroides o anaplásicos, que son los más graves. Y en relación a lo que mencionaba el doctor Domínguez, existen los criterios, que se realizaron por un lado, el más antiguo en el 2006, en los criterios de Turín, que describen para poder clasificar y diagnosticar, un poco diferenciado, a un tumor de crecimiento sólido, trabecular o insular, que carece de las características nucleares papilares, y tiene al menos, uno de los siguientes condiciones, que tenga más de 3 mitosis por campo, por 10 campos de alta potencia, que se vean necrosis, y que tenga núcleos contorneados regulares, y más pequeños. Y por otro lado, tenemos que el año siguiente, sale descrito por un lado 2006, 2007, con actualizaciones más posteriores, la clasificación del Memorial, que es el MSKCC, que menciona un poco parecido, pero que dice que cualquier tumor no anaplásico, o sea, diferenciado, derivado de células foliculares, combate sin comitosis, por 10, campo de alta potencia, y onicrosis, ya se clasifica como un poco diferenciado. La diferencia es que estos criterios son menos restrictivos, y a diferencia de los de Turín, incluyen tumores que tienen algunas características nucleares papilares, o con arquitectura folicular, por lo tanto, aunque predicen un comportamiento, por así decirlo, biológico, más agresivo, algunos tumores que cumplen los criterios del Memorial, no se diferencian morfológicamente de forma exclusiva, y eso es importante, porque es lo que mencionaba el doctor. Entonces, acá tengo una foto, un ejemplo de los carcinomas de tiroides poco diferenciados, que están definidos por la OMS, como según los criterios de Turín también, son todos los tumores que demuestran un crecimiento invasivo, acá podemos ver crecimiento sólido, trabecular, y insular mezclado, acá tenemos con aumento de la actividad mitótica, la vella en la C, y aquí se ven las actividades mitóticas, la mitosis está marcada en círculo, y también en algunos lugares, se pueden ver algunos sitios que tienen necrosis, que son los más oscuros. Y por otro lado, acá un poco lo mismo, la diferencia entre los foliculares, los papilares, y también las inclusiones nucleares con sitios de necrosis, y esta característica típica de los poco diferenciados. En relación a esto mismo, aquí hay un reporte y una diferencia entre cada uno de ellos, pero nosotros nos vamos a referir al poco diferenciado, como bien sabemos, células que tienen alteradas genéticas, la mayoría son criminales, son de novo, la prevalencia es variable, dependiendo de dónde podamos encontrar, pero generalmente se sabe que son de poca incidencia, y esto principalmente está dado en los adultos. Acá se describen los criterios de Turin también, y los de Memorial, en relación a lo que ya mencionábamos, la edad de presentación media es de 59 años, recuerden que esto está enfocado en adultos, hasta un 69% de estos pacientes pueden tener manifestaciones de extratiroidia, y así sucesivamente. Yo lo voy a describir más adelante, solamente quiero mantenerme acá, y recordar un poco que acá tenemos, por ser poco diferenciados, ambas vías alteradas de señalización, el BRAF y el RAS y el TERT, que fue lo que mencioné antes. Y en relación a esto mismo, frente a la utilización de los criterios de Turin, frente a un tumor epitelial de células que aparentemente son malignas, si tenemos este patrón como insular, trabecular y sólido, vamos avanzando a buscar nuestro carcinoma poco diferenciado, según estos criterios, que ya son los que mencionamos, para luego avanzar hacia el tratamiento específico. En relación a este, la gran mayoría se han producido en adultos con una edad media casi de los 60 años, estos poco diferenciados son extremadamente raros en niños y adolescentes, y la literatura existente se limita principalmente a informes de casos, que fue lo que más encontré. La capacidad de extrapolar datos de la literatura está limitada por la falta de los criterios diagnósticos uniformes o claros, especialmente en informes anteriores a la publicación de los criterios diagnósticos de Turin en el año 2006. Y en relación a esto, el pronóstico de esto tiene una supervivencia libre de recaída menor a un año, con supervivencia media hasta de 60 meses, y un 44% muere por esta enfermedad, como pronóstico. Pero esto dado en reportes de adultos. Y en relación a esto, cosas que nos orientan a que tienen un peor pronóstico, son edad más avanzada, mayor tamaño tumoral, una extensión extratiroidia macroscópica y que tenga metástasis persistente. Por otro lado, tenemos lo que se llama la NIFT, que vendría siendo la neoplasia folicular tiroidia no invasiva, con características nucleares de tipo papilar, previamente conocida como el carcinoma papilar tiroidio, pero con la variante folicular, que estaba encapsulado, y que cambia su nominación desde el año 2015. Y acá les muestro un poco esto que en el fondo se parece un poco a los carcinomas papilares, como se bien describe con esta variante folicular, que aquí entremezcla un poco las líneas celulares y el encapsulamiento que se describe principalmente en esta entidad. Y en relación a la ecografía tiroidia, son núdulos que dan sospecha ecográfica de malignidad baja e intermedia, pueden ser hipo- o hipo-hipogénicos, con borden circunscritos, y con ausencia de calcificaciones. Pueden tener un halo hipo-hipogénico completo. Dado que es una lesión que no tenía efecto adverso ni mortalidad en su seguimiento, esto está descrito porque, en este caso, tenemos genes asociados principalmente a la vía RAS y a otras, el reordenamiento, PAX-P-P-A-R-G, el TRP y el BRAF, mientras que el papilar clásico está asociado principalmente, como lo mencionaba antes, al BRAF. En la ATA, el año 2017, propone que el diagnóstico de esta neoplasia intrafolicular es una neoplasia de excelente pronóstico, pero que no hay claridad de cómo el paciente debe ser monitorizado y recomienda que debiera hacerse como un cáncer de bajo riesgo hasta no tener estudios prospectivos. Y, por otro lado, esta otra asociación, en el 2017, propone que se debe explicar al paciente el diagnóstico de esta neoplasia intrafolicular, que no significa un tumor benigno, sino que es una neoplasia de bajo riesgo y que una hemitiridectomía es adecuada como cirugía y, en cuanto al seguimiento, dada la falta de los datos, no propone recomendaciones basadas en evidencia y cada caso puede ser evaluado de forma individual. Y volvemos a lo mismo. Estas son descripciones de pacientes y cortes de esta variante en adultos. En pediatría, se describe como una entidad con comportamiento indolente y que su tasa de recurrencia vendría siendo menos del 1%. Entonces, en relación a esto, en las diopsias, en el estudio de inmunostequímico, en algunos casos, nos va a poder ayudar a determinar qué tipo de variante tenemos y si estamos frente a un carcinoma poco diferenciado, acá podemos ver que nuestro paciente se ocupó el HPM1, que puede ser positivo o no, dependiendo del corte y del estudio que se utilice. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo tratar? En pediatría, ya que sabemos que es un poco controversial porque no existen cosas tan firmes que nos digan que la edad pediátrica debiese ser de esta forma, porque la mayoría, como mencioné, los datos se extrapolan de estudios en adultos y de cánceres que son bien diferenciados, que aparentemente, como tienen una celularidad mixta, podrían responder de mejor forma y eso es lo que se ha demostrado. Y en relación a esto, me voy a referir a cuatro guías principales. Una es de la ATA del 2015 y por otro lado, tenemos la del 2022, que es la europea, que también hace un mix de todas estas recomendaciones de cómo estudiar, cómo tratar, si cirugía, si radio yodo, qué dosis, etcétera. Y es lo que me voy a referir en comparación con la población adulta y con la pediátrica. El objetivo terapéutico de esto es eliminar el tumor, minimizar el riesgo de recurrencia y de la enfermedad y la designación metastásica, facilitar el tratamiento cooperatorio con el radio yodo en caso de que se requiera, permitir la etapificación precisa y la estatificación de riesgo de la enfermedad, permitir la vigilancia precisa al largo plazo de la recurrencia de esta enfermedad y minimizar la morbilidad relacionada con el tratamiento. En relación al específico de los poco diferenciados, se necesita un enfoque más agresivo para tratar estos tubores en comparación con los carcinomas de tiroides estándar de bajo riesgo y más aún en la edad pediátrica. Y si es posible, se debe realizar una tiridectomía total que incluya una disección de cada hombro linfático. Algunos estudios muestran que la tiridectomía total y la extirpación de la enfermedad residual lograron un control regional hasta un 81% a los 5 años y el tratamiento con yodo radioactivo solo tiene éxito en un subconjunto pacientes debido a niveles variables de la captación del yodo, aunque el número exacto de respondedores no está claro. Sin embargo, dada la alta tasa de mortalidad de la neoplasia y el beneficio terapéutico potencial, actualmente un grupo multidisciplinario de expertos recomienda el tratamiento con dosis alta de yodo radioactivo para todos estos pacientes con esta variante poco diferenciada. Pero falta evidencia fuerte en la edad pediátrica que dé estas recomendaciones para esta población que tenga mayor consistencia en relación a pacientes de menor edad y con mayores estudios. Entonces, recordando un poco y refiriéndome al cáncer diferenciado de tiroides en pediatría según el protocolo PINDA del 2018, utilizamos la clasificación TNM para ver el tamaño del tumor, el compromiso ganglional y las metástasis y se clasifica en riesgo bajo en T1 y T2 con NX o N0 o N1A incidental o mínimo que son el grupo de riesgo que puede tener que tiene menos riesgo de metástasis a distancia pero puede tener enfermedad recibal especialmente si no se hizo en la cirugía una disección ganglional cervical central que son los que más se comprometen el de riesgo intermedio T3 de T1 T2 con N1A o N1B con mínima o bajo riesgo de metástasis pero con un riesgo aumentado de enfermedad cervical persistente por disecciones ganglionares incompletas y el riesgo de alto en T4 con cualquier T o con N1B o todo con metástasis con un alto riesgo de resección incompleta enfermedad persistente metástasis y a distancia eso es lo que se utiliza y en relación a esto acá un poco lo mismo pero de una forma un poco modificada la clasificación de riesgo de recurrencia en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides en adultos acá tenemos los muy bajos que incluyen los microcarcinomas también en los bajos y muy bajos y que en el fondo nos van a ayudar en la población adulta también a determinar el riesgo en relación a los hallazgos que vamos teniendo en la biopsia en la cirugía y en la ecografía bueno esto es un poco más de lo mismo la actualización del sistema VEDESDA y que está dado por el riesgo de cáncer y el riesgo de cáncer al repetir o no dependiendo de la etapificación que tiene en este caso nosotros teníamos un VEDESDA4 una neoplasia folicular probablemente neoplasia folicular que da hasta un riesgo de cáncer en un 30% y que se describe en el año 2017 con actualización hasta un 40% bien y que nos lleva a tomar conducta importante el tratamiento quirúrgico en pediatría está dado por que se hace una triodectomía total eso hay que tenerlo claro a diferencia del adulto acá es total porque en un 30% tienen compromiso bilateral un 65% multifocal el riesgo de recurrencia es 5% versus un 35% en una hemitriodectomía permite el uso del radio yodo y permite el uso de exploración sistémica con seguimiento de tiroglobulina y en relación a esto la disección ganglionar que se recomienda principalmente que en el caso de que la ecografía sugiera metástasis ganglionaria idealmente hay que funcionarse con aguja fina y hacer estudios citopatológicos pre o intraoperatorios y si no hay evidencia de metástasis en locos regionales la disección ganglionar solo se hará del compartimiento central y selectivo según tamaño y localización del tumor primario pero en general si el cáncer se presenta con invasión extratiroidia o metástasis regionales la esterificación preoperatoria intraoperatoria las cadenas 2, 3, 4 y 5 anterior se debe resecar la cadena ganglionar completa y no tomar el ganglio al azar o uno al azar y la linfodectomía disminuye el riesgo de enfermedad persistente o residual y aumenta la eficacia del radio yodo para metástasis pulmonares por último en las recomendaciones internacionales y aquí me voy a detener un poco más en relación a las comparadas con las chilenas en adultos y en niños esta europea del año 2022 lo que dice es que el uso del radio yodo post-tiroidectomía para el cáncer diferenciado debe implementarse de acuerdo con la estratificación del riesgo de los pacientes y aunque los efectos beneficiosos del radio yodo son indiscutibles en pacientes de alto riesgo la controversia permanece en pacientes de riesgo intermedio y algunos de riesgo bajo y eso mismo pasa en pediatría y esta guía lo que nos menciona por un lado que dice que la terapia debe basarse en indicadores pronósticos de muerte y recurrencia relacionadas con el cáncer de tiroides y acá tenemos que por un lado eso es lo que nos muestra al principio según las clasificaciones luego tenemos que el uso de la terapia con radio con yodo 131 como tratamiento ayudante o el tratamiento de una enfermedad conocida está indicado en el grupo de alto riesgo en la categoría de riesgo intermedio la terapia con yodo puede estar indicado de acuerdo con los factores de riesgo individuales del paciente y los de bajo riesgo la terapia debe ser basado en modificaciones de riesgo de forma individual por otro lado lo que recomienda es que se prefiere utilizar TSH recombinante humana para generar el estímulo y que al realizar el radio tengamos niveles más altos sin alterar la calidad de vida principalmente por otro lado se recomienda que el uso de bueno estos 1110 mbq son equivalentes a 30 minicurí para tratar a estos pacientes son igualmente efectivos o sea de 30 que actividades o sea que uso de dosis más alta para una ablación remanente si es lo que se busca antes del radio yodo no se recomienda de rutina que hay que hacer un estudio de captación y antes de la terapia cualquier medicamento que tenga yodo perdido debería ser evitado en algunos casos se prefiere dietas bajo en yodo pero es variable bien y aquí tenemos un poco las consideraciones que es lo que mencionaba respecto a estas recomendaciones europeas en la indicación de RAI según riesgo de recurrencia individual de cada paciente los objetivos del radio yodo son ablación del remanente la terapia activante para disminuir la recurrencia del paciente con sospecha demostrada y el tratamiento de la enfermedad persistente frente a esto en RAI en pacientes con bajo riesgo un estudio muestra que por ejemplo niños de dos a tres grandes estudios de un aporte multicéntrica muestran beneficio del uso del radio yodo especialmente en pacientes de alto riesgo o con tumor residual pero por otro lado en relación a los de bajo riesgo como vemos acá en estos estudios de incidencia recurrencia con o sin radio yodo como podemos ver acá en esta línea apunteada o no y en relación a la sobrevida libre de recurrencia con o sin radio yodo con un peso bastante significativo vemos que no hay evidencia de beneficio en los tumores de bajo riesgo la metástasis pulmonar en los niños tratados por radio yodo presentan tasa de respuesta hasta un 86% con una sobrevida global sobre el 95% por lo tanto en pediatría no se recomienda utilizar radio yodo en pacientes con bajo riesgo porque tienen buena sobrevida porque el riesgo de recurrencia es bajo y porque el efecto adverso con el radio yodo está descrito con mayor riesgo de neoplasia maligna secundaria no tiroides ¿bien? ¿en relación a qué dosis de radio yodo se administra? esto está extrapolado en este cuadro de acá y en el de acá es una diapositiva del doctor Domínguez que me robé por ahí pero que estaba muy buena acá tenemos que la dosis de radio yodo en pacientes de bajo riesgo la mayoría de los pacientes no lo requieren y si se utiliza son dosis bajas en los de riesgo intermedio sin necesidad de radio yodo tenemos dosis entre 30 y 100 considerar la estimulación y la leotiroxina de la trigononía con ecografía poco operatoria importante la evaluación con el equipo multidisciplinario y en pacientes de radio yodo dar dosis mucho más altas de 100 hasta 200 incluso dependiendo de la edad entonces aquí vemos un poco la progresión y el aumento de lo que se recomienda por dosis en relación a los distintos escenarios que podamos tener en nuestro paciente pero en pediatría lo que se recomienda es que si existe riesgo bajo o intermedio se utiliza dosis más bajitas en el caso de nosotros tenemos un paciente con riesgo intermedio y se le daba se recomendaba según estos criterios están más como asociados a los memorias criterios y no al tanto los de turín dosis máxima de minipurí de 100 en este caso acá les muestro un poco lo que se utiliza en el adulto como respuesta a tratamiento las definiciones y me voy a enfocar no leer solo cada uno sino en la respuesta de nuestro paciente nuestro paciente post-tiroidectomía tenía una tirolobulina que estaba en 0.3 por lo tanto daba y no estaba con total sin yodo por lo tanto caía en una respuesta indeterminada bien y en relación a lo mismo el objetivo terapéutico de la suplementación con leotiroxina para mantener TSH sin que estimule estas células que puedan o que idealmente no deben existir porque por algo se hace la cirugía y el radio yodo existen recomendaciones para mantener estos niveles de forma óptima en el seguimiento en de forma inicial a nivel pediátrico tenemos que para el riesgo medio o intermedio los pacientes debes estar entre 0.1 y 0.5 que fue lo que nosotros logramos y por eso se aumentó la dosis en el caso clínico bien y en el seguimiento también existen descripciones en adulto y en niño y en niño principalmente en el riesgo medio tenemos que hay que controlar tiroglobulina ultrasensible de segunda generación cada seis meses por tres años luego anual hasta diez años dependiendo de seguimiento en aquellos que se ocupa la tiroglobulina estribulada a los dos años de la dosis del radio yodo la ecografía cervical cada seis meses los primeros dos años y luego anual por cinco años y la exploración sistémica anual o cada dos años post radio yodo pero eso igual es indiscutible y se evalúa caso a caso según el equipo tratado y acá un poco lo mismo en relación a la respuesta incompleta bioquímica de un riesgo intermedio finalmente recordarle un poco el flujo de gama en pediatría frente al nódulo sospechoso con una función que está positiva una ecografía con un mapeo ganglional con una resonancia cervical de toras y tiroglobulina para clasificarlo y etapificar y la tiroideact tiroidectomía total con linfodectomía central en niños en lo que se recomienda para luego con la biopsia en mano hacer la etapificación de riesgo dar o no radio yodo post quirúrgico suplementar leotiroxina para mantener niveles de TSH óptimos según el seguimiento y complementar con algunas otras variantes entonces en nuestro caso clínico este paciente con este carcinoma poco diferenciado y además con una variante folicular con un carcinoma papilar teníamos que inicialmente el perfil tiroide estaba normal con anticuerpos que eran negativos y voy un poco acá avanzando en esto por esta hora la comparación el estudio preoperatorio mostró un ocio multinodular con características sospechosas de malignidad y a la ecografía que al estudio con la aguja aspiración mostró una neoplasia folicular B304 se indicó la tiroidectomía total según el resultado histológico y etapificación se evaluó la indicación de Rai pero claramente ya no nos indicaba que tenía que ir hacia allá la biopsia operatoria final muestra y confirma estas dos variantes de carcinoma poco diferenciado y el NIF por lo que se clasifica como riesgo intermedio según los criterios memorial y en comparación con la lata y el turín también daba memoria pero este era lo más importante por lo que se indica radio yodo postoperatorio y esto se discutió con medicina nuclear por la indicación de la dosis a administrar concluyéndose administrar dosis de 100 miligurín ya y se amplió el estudio post-tiroidectomía con ecografía resonancia el PET-CT por diagnóstico anatomía anatomía patológica resultando negativo y en pacientes actualmente lo que les puedo comentar es que se mantiene con levotiroxina sin otros síntomas ni dificultades entonces finalmente en relación a los carcinomas de tiroides poco diferenciados son lesiones agresivas que impactan severamente la vida de los pacientes y un diagnóstico correcto es central para el manejo óptimo los criterios de Turín el algoritmo diagnóstico que facilita el diagnóstico se establecieron hace más de 10 años y desde entonces se ha demostrado que su utilidad en múltiples estudios variadamente la incertidumbre anterior de esto entre los patólogos con estas lesiones debe resolverse porque aún no está bien determinada y los carcinomas de tiroides poco diferenciadoras se aceptan como una entidad separada y por eso la OMS lo sacó de los diferenciados y en la edad pediátrica recuerda que en infancia y adolescencia es muy raro y la falta histórica de los criterios diagnósticos certeros y estudios moleculares dificulta la comprensión de su biología y comportamiento y acá en específico menciono los estudios moleculares que no es lo que se hace habitualmente en pediatría sin embargo perdón se recomienda utilizar las guías internacionales extrapoladas caso a caso en la edad pediátrica como vimos para indicar un estudio preoperatorio un tratamiento quirúrgico uso de radio yodo y otros estudios complementarios como vimos en esta revisión nosotros tenemos las guías de recomendación del año 2018 para el manejo del cáncer pero diferenciado luego lo he dicho eso era un poco extensa pero traté de avanzar rápido muchas gracias Andy por tu presentación no sé si hay alguna pregunta o José Miguel quiere dominar sí yo quiero confirme por favor que se oye porque estoy medio aquí sí se escucha gracias no yo quiero felicitar a Andy y a Cristian por la presentación muy buena interesante completa lo que más me alegró de todo fue cuando dicen que no hay que darle yo reductivo a todos los pacientes ya reconociendo cierto que en algún porcentaje en adultos cerca del 50% y con la cirugía es suficiente y el yo puede sin tener beneficio cierto producir efectos secundarios entrando ya tirando un poco el cerco más allá cierto probablemente en pediatría en un par de años más ya no va a ser tan raro usar la tiroidectomía parcial ya hay series sobre todo de Japón que en pacientes bien seleccionados con tumores intratiroídos sin elementos sin aeropatías comprometidas uno puede hacer una tiroidectomía parcial con resultados tan buenos en términos de recurrencia y mortalidad como la tiroidectomía total y con menos morbilidad que en el caso de ustedes cierto es un tema muy sensible ahora aún son estudios retrospectivos falta que corra que pase agua bajo el puente la estamos haciendo pasar en adultos recién pero yo creo que vamos a ir hacia allá y lo otro cierto nosotros somos muy reticentes a hacer exploración diagnóstica en el seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides es una técnica que es poco sensible y es mucho mejor ver imágenes ya sea una ecografía cervical eventualmente escáner para ver estructuras fuera del cuello y en pacientes con tiroglobulina detectable medible asociado a las imágenes más que una tiroglobulina estimulada es ver cómo evoluciona la tiroglobulina en el tiempo más que andar estimulando la tiroglobulina o hacer exploraciones diagnósticas por las limitaciones técnicas de la imagen pero yo te felicito por la presentación muy interesante y este es un casazo que con gusto seguiré discutiendo con ustedes muchas gracias gracias doctor y aprovecho de agradecer a nombre del doctor también el apoyo que tuvimos del equipo de radiología de la universidad católica que se pasaron y sobre todo el equipo de medicina nuclear que nos ayudaron a apurar los exámenes que nos ayudaron a hacer todo cuando teníamos esta esta ¿cómo se llama? preocupación por lo que se veía en las imágenes post-tiroectomía y cuánto radio yodo utilizar según lo que vimos en la revisión que no era tan claro entonces ameritaba una evaluación multidisciplinaria y ellos se cortaron un 7 con nosotros para poder manejar a este paciente así que le queríamos dar las gracias al equipo de medicina nuclear desde Perú Julissa nos pregunta sobre la incidencia de estos casos la verdad es que no tenemos cánceres pobremente diferenciados hemos tenido dos en niños por lo tanto esa es nuestra incidencia ahora con respecto al compromiso para tiroides eso está directamente relacionado con los cirujanos y la verdad es que en nuestro centro eso es algo que no se ve pero sí se ve en otros centros entonces ahí es operador dependiente en honor al tiempo yo no voy a dejar Cristian ¿Puedo decir algo? Sí doctor ¿Lo escuchamos? Oye quiero compartir un caso que me tocó también verlo con José Miguel de una un cáncer que es creosante difuso con compromiso canglional micro calcificaciones por todos lados y que lo estoy controlando el doceavo año de control o once años prácticamente muy bien después de la cirugía y ochenta y ocho milicurí de yodo lo planteo porque es un cáncer bastante agresivo en teoría también que no no ha sido tal en la práctica a lo mejor José Miguel se acuerda de este caso Sí claro que me acuerdo está bien y hemos tenido varios pacientes incluso pacientes doctor con metástasis pulmonar es cierto que ya hay un problema familiar porque era paciente de mi papá después suyo y ahora lo estoy viendo yo Adolfito que debutó con metástasis pulmonar y luego de dos dosis de yodo radioactivo está completamente libre de enfermedad así que los niños son muy agradecidos y lo interesante que tiene el cáncer de tiroides en niños que muchas veces se separa la curva de recurrencia que puede ser alta 30-40% al momento del diagnóstico y habitualmente la curva de mortalidad por cáncer de tiroides no supera el 1-2% incluso a largo plazo entonces eso es muy gratificante de esta enfermedad en niños Muy bien y por eso que hay que cuidarlos de la enfermedad y también hay que cuidarlos de nosotros que no nos pasemos de rosca haciéndole muchas cosas que les puedan dar más morbilidad que beneficio Exactamente Ya Cristian ahora sí puede cerrar Ahora puede cerrar Cristian Yo quería hacerle un comentario cortito en relación que fue lo que discutimos también cuando vimos el tema de las dosis de radio yodo en específico al equipo de medicina nuclear así está el doctor Quintana por ahí en relación a esto que claro vimos que varía un poco dependiendo de la determinación del riesgo en este caso pero me acuerdo que algo me comentó el equipo en relación a por qué se daba más dosis a los niños por este tipo de celular Yo vi al doctor Quintana por ahí Sí, aquí estoy ¿Me escuchan? Se escucha perfecto Sí A ver yo encontré en relación con este diagnóstico hay una serie de la Cleveland Clinic reciente en que tienen 23 pacientes de los cuales bueno eran adultos pero ellos trataron al 57% de esos pacientes con llevo radioactivo y usaron una dosis entre 100 y 200 milicuri de esos pacientes ahora desgraciadamente por la cantidad de pacientes la verdad es que es muy difícil hacer ninguna evaluación digamos estadística de cuál es el efecto de ese tratamiento sobre la sobrevía porque la sobrevía que ellos vieron era como lo que estaba escrito era como 50% por ahí 45% así que es muy difícil ver el impacto de una terapia particular en una serie tan chica pero en realidad lo que nosotros hicimos con este paciente es lo que se ajusta en realidad con esa serie usamos las dosis que están en esos rangos pensando que efectivamente estábamos en el escenario de un probable cáncer que es un poquito más agresivo que un cáncer digamos bien diferenciado así que eso yo creo que está bien justificado el uso del tratamiento con yo radioactivo en este paciente la otra cosa que nosotros nos hizo dudar fue en el estudio PET-CT que vimos unas pequeñas adenopatías que están ahí en el grupo 4 izquierdo pero afortunadamente el metabolismo con glucosa de esas adenopatías es muy bajo hay algunos casos anecdóticos descritos de pacientes con estos tumores pobremente diferenciados en los cuales el metabolismo elevado de las metástasis o los ganglios es un marcador de mal pronóstico esos pacientes tienden a andar mal así que si eso si ese es que esos ganglios que la verdad es que no sabemos qué son si es que en la eventualidad que fueran metastásicos igual sería entre comillas mejores que que fueran hipermetabólicos así que en realidad nosotros no pudimos demostrar ninguna cosa evidente de que tuviera ninguna metástasis esa esa foco que le vimos en en T7 también era muy muy tenue ahora hay que recordar que el PETCT es varias órdenes de magnitud seis órdenes de magnitud más sensible que la resonancia magnética así que la resonancia negativa bueno está bien que si hubiera sido oligopositiva habríamos estado bien fregados pero la verdad es que no sabemos realmente qué es eso puede ser simplemente metabolismo normal de la medulosa que es lo más probable pero a ciencia cierta la verdad es que hay que seguir este paciente y ver qué pasa porque de punto de vista de la imagen y de nosotros la verdad es que en la exploración sistémica hoy día vamos a ver si se ve algún foco captante que sería interesante pero eso eso es lo que lo que nosotros podemos decir desde nuestro punto de vista muchísimas gracias doctor Quintana siendo las dos con cinco minutos le agradecemos su participación y los dejamos cordialmente invitados para el próximo jueves con y los dejamos y los dejamos con